Bueno, hoy tenemos un vídeo muy especial con nuestro amigo Julio Maldonado Maldini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Te estuve esperando en Doha, pero al final es que estás tan liado que no pudiste venir. ¿Has estado todo el mes en Qatar, en el Mundial? Sí, todo el mes, todo el mes. Me fui el día antes de empezar, la noche antes de empezar, que fue la noche que se supo que Benzema no iba a jugar el Mundial. Me acuerdo que hice un vídeo nada más a verse, por la noche a las 3 de la mañana, hora de Doha. Ayer eran dos horas más, con lo cual acabamos bastante tarde y hasta el... me quedé un día, o sea, se jugó la final y el lunes me quedé para hacer unos vídeos más por allí por Doha, para visitar la que de me a Spire, que es una pasada, y ya me vine el lunes por la noche en el vuelo de las 11 y media y aterricé en Madrid a las 6 de la mañana. Pues Julio, tú has estado por allí de embajador de Dominos, yo también, ¿eh? Yo he estado reaccionando en tres partidos regalando pizzas de Dominos a la gente. ¿Tú qué estás haciendo? Yo he estado haciendo todos los días un informativo diario desde allí, desde Doha. Los sacábamos hacia las 3 de la tarde, pues eso, de noticias del Mundial, no simplemente analizar los partidos, sino cosas que estaban pasando, fichajes que se iban hablando por allí, bueno, un montón de cosas. También en esos vídeos lo que hacía era hablar un poquito de cómo es la ciudad, que eso a la gente también le gusta, porque es una ciudad... la verdad que es una maravilla, la ciudad merece mucho la pena conocerla. Pues Julio, yo tengo por aquí una cosa que hicimos antes del Mundial. Sí, sí, hombre, claro, macho. Esto la gente se acordará que tanto Julio como yo hicimos la predicción del Mundial de qué pensábamos que iban a ganar. Bueno, Julio... Y está precintado, ¿eh? Esto está precintado y esto... Mira, no, 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 o sea, aquí no hay trampa ni... Yo, Julio, en el vídeo les enseñé la letra que puse para que vieran que luego no lo iba a cambiar, así que vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, tío. Vamos a ver quién ha acertado más. Y enseñamos el papelito, ¿no? Que luego las predicciones, Julio, son complicadas, ¿eh? Que a ti te pasa mucho, luego te lo ponen en Twitter. Que yo hago vídeos de... Pero luego la gente solo se acuerda de los que fallamos. Ya, ya, ya. Ese es el juego, ¿no? También es el juego bonito. Te ponen ahí... Bueno, pues ahí está la caja. Aquí está la caja. Aquí está la hoja, que la tengo todavía sin abrir. Aquí está. La hoja está aquí. Escrita con boli, como la escribiría. Ahí tenéis la letra, que es la misma letra. Aquí tengo la letra. Y... Y bueno... Eh, Julio... Era campeón finalista y máximo goleador. Eso es. ¿Yo sabes lo que hice también? Puse un plus. Puse hasta dónde llegará España. Yo no, yo puse... Yo puse campeón, finalista y máximo goleador. Vale, pues yo te voy a decir que puse el plus y puse que España llegaba a semifinales. Así que me he equivocado. Estás equivocado. Me he equivocado. Es que hablamos de España, si quieres. Esperaba más, esperaba más. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, por el máximo goleador. Venga, yo puse Leo Messi. Luego lo enseño, ¿eh? Para demostrar. Julio. He estado cerca, ¿eh? Julio. Tú pusiste Mbappé. No sé si se ve. Sí. ¡Qué grande! ¡Mbappé! Voy ganando, Julio. Señor, 1-0. Voy ganando. A ver si se ve. Leo Messi. Hombre, pero has estado cerca. Joder, he estado ahí tan cerca. A un penalti de Mbappé. Bueno, también era que Messi ha metido muchos de penalti, pero bueno. Vale. Finalista, Julio. ¿Qué has puesto? Francia, macho. 1-1. Finalista. Me acabas de empatar. Porque yo puse finalista Brasil. Yo puse finalista Francia. Y claro, si puse finalista Brasil, puse campeón a Francia. A Francia. Yo puse campeón a Brasil. Mira. Lo hemos hecho al revés. Aquí se ve bien, ¿ves? Aquí se ve bien. Ahí está. Campeón Brasil. Finalista Francia. Máximo Obrador. Messi. Pues Julio. Hemos empatado. Hemos empatado. Hemos empatado. Oye, pero no hemos ido mal del todo. Yo confiaba en Argentina, ¿eh? Pero estaba convencido que Brasil-Argentina en semifinales le debería ganar. Lo que pasa es que todo se fue al traste con el gol de Coroacia en el minuto. El gol de Petkovic en el último minuto de la plaza. Porque Brasil lo tenía hecho ya. Ha sido, Julio, un mundial en cuanto al fútbol. Ha sido increíble. Ha habido unos partidazos. Unas prórrogas. Penaltis. Emoción remontada de 2-0 a 2-2. Ha estado guay. Ha sido un mundial tremendo. Ha sido un mundial... A mí, futbolísticamente, me ha gustado mucho. Como en todos los mundiales ha habido partidos malos. Porque cuando hay 64 partidos... Pero creo que hemos tenido... Por un lado hemos tenido la odisea, la epopeya... Como quieras llamarlo, de Marruecos. Primer equipo africano en llegar a semifinales de Copa del Mundo en la historia de los mundiales. Que empezó en el año 30, fíjate. Y eso me parece que le ha dado también un plus muy importante al mundial. Y luego yo he visto una buena Inglaterra, a pesar de que cayó contra Francia. He visto una buena Francia, salvo en la final. Aunque luego al final casi la gana. Es que Inglaterra tuvo el penalti de Kane para empatar. Sí. Inglaterra hizo una buena primera fase. Es verdad que contra Estados Unidos el partido se le atascó más. Y empató, pero luego le ganó a Senegal 3-0 bien. Y hizo un partidazo contra Francia. Que pudo ganar perfectamente ese partido. Sí que se fue en cuartos, pero han renovado a Southgate para mí con buen criterio. Y luego, bueno, hemos visto una muy buena Argentina. Así que he hablado más de Argentina. Muy buena Argentina. No, pero Julio, antes de ir con Argentina. Venga, línea. Vamos a tentarnos en España, que cayó eliminada muy prontito. Que empezamos ahí con Costa Rica, que íbamos a ganar el mundial. Y luego se ha visto que falló un poquito el plan B contra Marruecos. Lo primero, tú que eres periodista, que le han caído algunos palos. ¿El tema de Luis Enrique Streamer a ti te gustó? A mí sí. A mí también. A mí sí me gustó. A mí me parece que es una forma de... De verdad que me gustó. Es una forma de... Un poco de llegar a la gente directamente. Y de ofrecer tu auténtica cara. Porque claro, en una rueda de prensa no puedes ponerte a contar cosas más personales. Obvio. Pero me parece que creo que hay que... El fútbol hay que desdramatizarlo. Como prácticamente todo en la vida. Y es una forma de desdramatizarlo. Hay una cosa que no entendía del todo. Pero, por ejemplo, que lo hicieran mientras estaba jugando Brasil o Francia. Pero no porque sus analistas le analizan los partidos. Sino porque como aficionado al fútbol que debe ser... Que me da estar jugando Brasil. Y yo lo pensaba, Julio, como streamer. Digo, no es el mejor momento porque hay mucha gente... Yo me ha pasado, ¿no? Estar haciendo directo cuando juega en el Mundial algún partido. No había tanta gente viéndome porque está la gente viendo el Mundial. Digo, no es el mejor momento como streamer. Y a lo mejor como entrenador decir, joder, estás jugando Brasil y no lo estás viendo. Aunque luego, obviamente, lo que tú dices lo iba a ver. Y lo iba a ver. O sea, yo no... Desde el punto de vista profesional, eso por supuesto no se lo reprocho para nada. Porque son analistas y tal. Pero desde el punto de vista de, no sé, del aficionado que es, me extrañaba un poco. A lo mejor también es verdad que... Claro, es que nosotros vemos el Mundial desde otra forma, ¿no? Pero un profesional como él, que tiene una presión tremenda, a lo mejor ver cómo sufre Argentina. Pero así le mete más presión todavía, ¿no? Y tú, Julio, ¿qué te ha faltado de España para habernos quedado ahí en octavos? Pues... Me ha faltado mucho. Yo creo que España, la realidad es que no tiene, salvo quizá Pedri ahora mismo, y veremos qué pasa con Ansu Fati, jugadores de primerísimo nivel que te ganan partidos. De verdad, España no los tiene. Esa es la realidad. Yo lo comenté antes del Mundial. Tampoco es casualidad que no haya ningún español entre los 50 nominados al Balón de Oro, ¿no? Pues está pasando un momento España de jugadores individualmente, pues no tan bueno. Bueno, lo cual, bueno, desde el punto de vista coral y colectivo, el equipo se blindó bien. Fue un equipo muy autor, lo que quería Luis Enrique, pero le ha faltado un delantero centro realmente con más hambre todavía, o más goleador, aunque verá que Morata no estuvo mal. Y le ha faltado mejor defensa también, yo creo. Pero sobre todo faltan individualidades que te ganen los partidos. Es que, Julio, cuando me dices que no hay ningún español en el top 50, y me acuerdo del Mundial 2010, que teníamos al mejor Villa, al mejor Casillas, Piqué, Puyol y Ramos atrás, Xavi, Iniesta... ¡Ostras! Y Villa, y Villa que lo metía todo. Claro, Villa lo metía todo, David Silva... Es que había un equipo... Sí, había un equipo, pues, campeón del mundo, lógicamente. Un equipo que se blindaba mucho con la pelota, la protegía muy bien, pero luego arriba hacía mucho daño. Y este equipo ha sido muy poco vertical. En algún momento lo ha sido un poquito más, pero ha sido poco vertical. Realmente, el día de Marruecos es que mañana tiene dos veces entre los tres palos. Entonces tú puedes tener... Si tú tienes tanto la pelota, hay una cosa buena con tener la pelota. Yo creo que es mejor tenerla que no tenerla, ¿eh? Pero hay que tenerla para algo. Si estás ganando ese algo, puede ser protegerte con ella, perfecto. Pero si necesitas meter un gol y no tienes profundidad... Nada, mil pases, mil pases, Julio, mil pases. A mí lo que sí me sorprendió, y no me gustó, de Luis Enrique, cuando acabó el partido de Marruecos, un poco cabezonería suya de su estilo, decir que le había encantado el partido, que era casi un notable alto. Después de... A ver, Marruecos, con todos los respetos, pues es una selección que no está mal, pero es que si caes con Marruecos, pues es una decepción. Que en ese momento creo que eso no debió decirlo. Pero bueno, es su forma de hablar. Y a lo mejor de quitarse la presión también, ¿no? O quitar la presión a los jugadores también. Bueno, Julio, ahora ya vamos a hablar de un par de cosas. La última que me quiero dejar es, yo creo, una muy interesante, que es el debate de Messi y Maradona. Pero antes de ir con Messi y Maradona, la final del Mundial. Argentina, Francia. Francia hace unos 80 primeros minutos que parecía que estaba jugando un entrenamiento. Yo, por ejemplo, veía jugadores como Rabiot, digo, pero Rabiot, ¿qué está haciendo en el campo? Se iba andando sin ningún tipo de ganas. Y vi una selección argentina que desde el minuto uno iban al balón dos o tres jugadores como perros. Y aparte, Julio, no era una selección, me pareció, que Argentina corría mucho y luchaba mucho. No, es que encima jugaba muy bien. Enzo, ¿cómo juega Enzo? ¿Cómo juega esa selección? Y vamos, jugó al final penalti y tal, pero Argentina mereció este Mundial, claramente. Para mí sí, para mí sí. Primero porque durante el Mundial se fue reponiendo de palos muy duros. Al perder con el Arabia Saudí el primer día y a partir de ahí ya tenías que casi cada partido estaba jugando con una pistola en la cabeza, ¿no? Y luego le remonta un 2-0 Holanda, le remonta un 2-0 Francia y se va reponiendo de todo. Francia le remonta dos veces. La final la tuvo que ganar tres veces Argentina y el Mundial varias veces, ¿no? Pero al final lo ganó. Y sí, bueno, yo creo que en la final salieron mentalizados, llegaban antes a cualquier balón dividido, estaban con mucha más intensidad y luego técnicamente son buenos jugadores. A mí Enzo Fernández, creo que te lo había contado una vez, en el Benfica, yo he hecho muchos partidos en el Benfica este año y con Florentino, el que estuvo en el ETAFE, en el doble pivote está un nivel altísimo. Pero está a nivel, Julio, está a nivel del Liverpool, Real Madrid, equipos Champions top, ¿no? Para mí sí, sí, para mí sí. Porque es un jugador que tiene buen último o penúltimo pase, mete muchos pases en verticales, eso lo hace muy bien, maneja bien la pelota, es agresivo, a pesar de que no es un jugador muy poderoso físicamente. A mí me gusta mucho, me gusta más como interior, porque para dejarle llegar al área, pero aún así como medio centro, como en la final, se manejó bien. Y luego, bueno, Messi ha estado inmenso. Ha estado inmenso. Ahora hablamos de Messi, pero a mí me ha sorprendido mucho. Y Julián, ¿eh? Ojo a Julián Álvarez. Julián Álvarez tiene cositas también. Di María, que tiene ese ángel, tiene esa cosa de... Al final, ha pasado por muchas lesiones, pero siempre acaba apareciendo en momentos importantes Di María. Di María siempre aparece. Y luego, Otamendi Romero, cuidado, ¿eh? Sí, sí. A mí me recordaban a veces en la final a ese canabaro en 2006 que se anticipaba todo. Sí, sí, sí. Me recordó mucho a eso. Es un jugador un poco duro y a veces no hace prisioneros. Otamendi creo que tiene una segunda juventud y los dos centrales han estado muy bien. Luego el Dibu Martínez, por supuesto, ha sido decisivo. Contra Holanda fue decisivo y sobre todo en la final. Para que veas... Es que al final el fútbol es un juego de momentos porque si entra la de Colomboani en el último jugador de la prórroga, pues gana Francia. Y en la final de la Eurocopa, Giroud le mete un tiro al palo en la prórroga. Sí, es verdad. Y también hubiera ganado Francia, seguramente. Pero bueno, pero lo de Di María me parece muy interesante y además creo que sirve para reivindicar a Scaloni, porque Scaloni ha tenido todas las decisiones que ha ido tomando han sido buenas. Entre otras, cambiar de dibujo muchas veces, jugar con tres centrales, pero en la final se atrevió con un centrocampista más y metió a Di María por la izquierda, que no era la posición más habitual porque él suele jugar por la derecha. No era esperado y le salió todo a Scaloni. Y funcionó bien. Y la conexión Di María a Messi... Mira, he subido... Te lo contaba antes de empezar. He subido un vídeo a mi canal con los 98 goles de Messi en la selección argentina. Bueno, videazo. Videazo, ¿eh? Que vaya a verlo. Sí, sí. Ha sido una paliza, ¿eh? Pero bueno, yo tengo todos los partidos grabados. Desde el primero que se le mete a Croacia, en un amistoso, hasta el último, que es el otro día, el segundo gol contra Francia. Y en muchos goles importantes, de los importantes aparece Di María por ahí, dando pase, último pase. Siempre sale. Tiene una muy buena conexión Di María con Leo Messi. Y en este Mundial hemos visto algunos momentos de Di María muy buenos. Es que, ojito, Julio, ahora los jugadores que tienen un poquito ya de treinta y pico, treinta y tantos. Vemos el caso de Modric en Croacia también. O también, y lo que decías tú, cuando vemos a Pepe con cuarenta años, está cayendo un poco el fútbol en eso, ¿eh? Están durando bastante mal los jugadores. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con la mejora de la medicina. Lógicamente, los jugadores recuperan antes en todos los sentidos, ¿eh? Los métodos de recuperación, yo creo que todo eso, un jugador de treinta y cinco años era un jugador de veintinueve hace quince años. Es evidente que es así, porque no puede ser casualidad, ¿no? Los jugadores llegan más porque tienen muchos mejores métodos alrededor para llegar mucho mejor con esta edad. Por ejemplo, Modric ha hecho un gran Mundial también. Y fíjate la edad que tiene Modric. Sí. Messi, un poquito menos, pero Modric, yo creo que al próximo Mundial ya no va a llegar. Pero yo creo que Modric, por lo menos a la Nacios Lee... No ha dicho que no, ¿eh? Tampoco ha dicho que no. No, no, ya se viene no decir que no. Y Messi tampoco ha dicho que no. Messi, Julio, ya que ha subido un vídeo de los noventa y ocho goles, dentro de un tiempo, a lo mejor subes un vídeo con ciento y pico, obviamente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Argentina montará un partido para ver si Messi hace su gol 100, ¿no? Un partido ante un rival más o menos ahí y tal y que pueda hacer dos goles. Ya ha dicho Messi que va a seguir jugando con la selección argentina porque quiere jugar con la tercera estrella. Acuérdate que Messi cuando perdió una final de Copa América contra Chile se iba, ¿no? llorando, dijo que no iba a jugar más con la selección. En ese momento de... Porque él siente la selección argentina como el que más, ¿no? Y bueno, le convencieron, se convenció él a sí mismo y fíjate dónde está ahora a Leo Messi, ¿no? Yo me acuerdo. Además, viene de un año en el PSG, el año pasado, el año anterior, bastante flojo y este año ya había empezado bien, ya lo ibas avisando tú, además. Muy bien, sí, sí. Y bueno, ya que estamos con Messi, Julio, tú eres una persona que ha visto a Maradona, que se ha enamorado de Maradona, que lo ha visto en directo, ¿no? Ha visto a Maradona en directo y yo no y mucha gente joven que ve el canal no lo ha visto y eres muy de Maradona. Entonces ahora está surgiendo ya el debate de lo que le faltaba a Messi para ser tan increíble o no comparable con Maradona era el Mundial. Y ha ganado el Mundial y además haciéndolo un Mundial increíble como el Manos de Match que para mí junto a Mbappé porque Mbappé no lo hemos dicho, Julio, pero antes tiene un poquito a Messi. Lo que hace Mbappé sí que es un poco tarde en el partido, pero aunque sea tarde incluso hace una jugada de la prórroga, creo, una jugada que se va a 13. Sí, sí, que se va en la izquierda de 3 o 4. Que es una cosa de locos. Mbappé es ya el próximo jugador. No tengo duda, no tengo duda. Ya lo es. Muchos me han preguntado por Mbappé o Haaland que son los dos jugadores así, digamos, delanteros para el futuro. Siendo Haaland la leche porque Haaland es impresionante. Es un robot. A mí me parece que Mbappé tiene más cosas. Creo que es mejor futbolista todavía Mbappé que Haaland. Otra cosa es que a lo mejor para un equipo determinado prefiera uno a otro porque depende, ¿no? De lo que necesites. Pero yo creo que como futbolista es mejor Mbappé. Tiene algo más todavía. Pero hubo un rato en la final que cuando aparece parecía que estaba jugando contra infantiles porque él tenía físicamente tal poderío y los demás estaban ya muy cansados que no podían con él. Yo pensé que ganaba la final el solo, ¿eh? Al final, de verdad. Pensé que ganaba la final el solo. Pues Julio, ha hablado ya también de un poquito de Mbappé. Ahora sí, ya. El tema definitivo porque tú eres muy de Maradona y lo sé y lo sabe todo el mundo. Pero ahora que Messi ha ganado un Mundial ¿qué pasa con esto? Porque te va a tocar a ti en tu canal también hablar de esto y lo vas a recalar mucho. Sí, claro. ¿Ha llegado Messi para ti ya al nivel de Maradona o no? No. Yo lo que creo es que por supuesto en cuanto a trayectoria en cuanto a títulos es incomparable. Es mejor Messi. Eso no hay duda. Yo creo que incluso lo era antes del Mundial pero ahora ya desde luego no hay duda que Messi si hablamos del palmarés es muy superior a Maradona. Eso por supuesto. Julio, una pregunta. Tú que la has seguido más. ¿Cuántos años Prime en plan de su mejor momento o al máximo nivel tiene Maradona? Porque Messi sabemos que son muchos pero Maradona ¿cuántos? Eso iba. A ver, Maradona tuvo un momento impresionante en el 80-81 más o menos antes de llegar al Barcelona en Boca que es espectacular. Espectacular. Y luego tuvo el Prime realmente en los años del Nápoles entre el 85 y el 89-90 más o menos por ahí hasta el Mundial de Italia donde ya empieza a caer un poquito. Luego hay momentos buenos pero si son digamos que siete años en dos etapas. Lo que pasa que hombre, por supuesto Messi en cuanto a nivel de un altísimo es superior en cuanto al tiempo pero yo a lo que voy es que yo nunca he visto jugar a nadie mejor al fútbol que Maradona aunque sea menos tiempo menos veces o sea yo esto lo comento alguna vez si habláramos de pintores por ejemplo el fútbol es un arte al final si hablamos de pintores Maradona habría pintado los tres mejores cuadros de la historia y Messi habría pintado del cuarto al veinte habría pintado catorce más no sé si me explico pero yo creo que el nivel de excelencia máxima al que llegó Maradona no creo que haya llegado Messi. Yo sé que es verdad Julio que en YouTube había un vídeo recopilatorio que duraba como media hora media hora de vídeo que era de Maradona en el Mundial 86 exclusivamente de Maradona y yo dije esto que estoy viendo parece una recopilación de toda una vida de un futbolista de tantas jugadas tantas hostias porque le metían y le metían y le metían y le metían tantos goles tantas asistencias tantas asistencias que sus compañeros no aprovechaban solo en un Mundial y encima el Mundial ganándolo y encima marcando el gol contra Inglaterra y me pareció la verdad escandaloso. Sí, yo creo que no ha habido una actuación individual mejor que la de Maradona en la historia del fútbol mejor que la de Maradona en México 86 no la ha habido realmente no la ha habido en todos los partidos es decisivo incluso en la final que no marca le da el pase a Burruchaga del 3-2 y luego la sensación que había de tal superioridad Messi ha sido muy superior en muchos partidos pero podríamos incluso comparar con Mbappé en algunos momentos pero Maradona en aquel Mundial fue a ver yo creo que el 10 si pudiéramos poner un 10 a un futbolista a la perfección absoluta le ha alcanzado a Maradona Messi se ha acercado muchas veces pero no ha llegado a ese nivel en mi opinión que por supuesto mira por ejemplo Xavi Hernández cuya opinión habrá que tener muy en cuenta porque primero ha jugado con Messi es compañero de Messi él siempre me dice que no, que no que Messi es mejor él está convencido que Messi es mejor que Maradona fíjate te lo dice Xavi o sea que a ver pero yo creo yo lo que le he visto hacer a Maradona de verdad que no se lo he visto hacer a Messi en el máximo nivel en el máximo nivel pero para mí el número 2 de la historia es Messi o sea te quedas te quedas con Messi con el número 2 aún así hay que decir que la gente con el fútbol y con las opiniones Julio tú lo sabes se pone muy la gente pensará que está diciendo que Messi es malo claro o sea Marlini dentro de que él ha visto a Maradona y cree que el Maradona es el 1 te dice que Messi es el 2 y que en longevidad obviamente si claro o sea si tú me dices mira por ejemplo tú dices para tu equipo a quien quieres para los próximos 20 años me quedo con Messi no tengo ninguna duda por supuesto que me quedo con Messi pero si me dices como aficionado vamos a seleccionar los 5 mejores partidos de cada uno me iría a ver los 5 mejores partidos de Maradona a eso me refiero yo creo que es bastante bastante entendible pero bueno desde luego Messi es una locura o sea es que es increíble lo que hace la velocidad a la que lo hace y luego es un jugador que ha ido porque es muy inteligente entonces ha ido reciclándose porque él acuérdate que él empezó jugando pegado a una banda bastante individualista regateador y poco a poco fue siendo más un 10 fue acercándose más a un organizador que es lo que es ahora realmente él es un poco todo pero en cuanto a asistencias de gol lo que está haciendo el PSG yo creo que me he enfadado mucho porque yo he visto todos los partidos del PSG y es verdad que es la liga francesa pero son futbolistas profesionales contra los que juegan y son tales exhibiciones la gente decía no, la liga de los granjeros siempre, eso siempre y yo decía que no hombre, que no que la liga de los granjeros que tú ves jugar a Messi y a Maradona pero a Messi y a Mbappé y a Neymar y lo están haciendo contra profesionales y tú ves el nivelazo que hay yo estaba convencido que Messi iba a hacer fíjate le puse más inmobiliador pensé que estaba convencido que iba a hacer un gran mundial estaba seguro que iba a hacer un gran mundial pues nada Julio por lo que veo tú eres maradoniano 100% aunque Messi sea el MVP del mundial y en el mundial todavía tienes esa cosita con Maradona de que en su prime a ti te ha hecho vibrar y sabes lo que pasa también que muchas veces eres un poco de donde tú eres mucho más joven que yo pero por eso te encariñas un poco más con lo que has vivido como en tu juventud yo me enamoré yo me enamoré del fútbol por Maradona y entonces es muy difícil que esa sensación me la quite otro jugador igual que a lo mejor si te gusta mucho el cine las primeras películas la primera película que viste con tu novia pues igual es difícil te entiendo sabes lo que te quiero decir yo para los jóvenes Julio iba a decir que yo soy y me dedico y soy muy con el FIFA pero yo tengo en mi nostalgia el Pro Evolution Soccer también es un ejemplo para los chavales de hoy en día por ejemplo con los juegos también es una realidad que yo reconozco que a lo mejor estamos hablando de una opinión con lo cual es imposible ser objetivo la propia opinión es subjetiva entonces a lo mejor eso también me afecta puede ser también haberle conocido personalmente pero yo creo que el yo haber trabajado con Maradona en aquel mundial del 2006 no me cambió la opinión porque ya entonces para mí ya había dejado el fútbol y para mí era incomparable era insuperable y ahora Julio ya que hemos terminado la charlita una pequeña pincelada Cristiano ya tiene una pinta complicada ahora que ya no tiene ni equipo ya de sus mejores años ya pasaron yo creo que el año pasado se subestima mucho pero no fue mal año en la Premier dentro de todo en la Champions en la Champions estuvo muy bien sobre todo en la fase de grupos gracias a Cristiano pero de Cristiano tiene pinta que poco podemos esperar incluso ya en la selección ya nada difícil ya porque a ver ya él ya no está en el United seguramente va a ir al Nasser yo creo que va a ir al Nasser ¿tú crees que sí? yo creo que sí yo conozco mucho al hermano del presidente al Nasser y él sin decirme que le va a fichar porque no lo sabe pues no lo sabe su hermano y además no está hecho pero él es muy optimista de cara al fichaje le conozco bastante y yo creo que le van a fichar hombre Julio si se habla de verdad de 200 millones no está mal quiero decir económicamente mal no está y luego además bueno para la liga saudí dentro de que evidentemente es una liga bastante menor comparado con la grande liga es donde ha jugado Cristiano pero en cuanto al fútbol árabe es la liga más importante la liga más seguida seguramente si va Cristiano al Nasser algún partido te va a saber que te conozco sí, alguno por ejemplo el derbi contra el contra el el alitijat de Yeda o contra la Lilal también esos partidos seguro que sí Julio yo creo que ese tipo de partidos no me los pierdo esos partidos con 70.000 personas campo lleno es una locura lo que se vive el fútbol en la vida saudí ha crecido ¿no? ha crecido mucho sí, sí ha crecido muchísimo muchísimo yo me mira el día 9 me voy que hago la Supercopa de España allí en Riyadh y ha crecido mucho o sea que es un buen destino desde el punto de vista de querer por lo menos ver un buen ambiente futbolístico pero bueno sí a mí el mundial que hizo Cristiano los primeros partidos para mí no estuvo tan mal participó bastante no estuvo tan mal dentro de que ya no es el mejor Cristiano pero claro le dejó fuera a Fernando Santos y ese día marca 3 goles Gonzalo Ramos y ya le volví a dejar fuera en el partido de cuartos pero bueno ya la era Cristiano se está acabando pero ha sido uno de los grandes de la historia tampoco tengo ninguna duda al respecto obvio, obvio bueno pues Julio ahora a cambiar un poquito el chip ya después del mundial sí ahora ya a pensar en la liga ¿no? claro cuando acaba el mundial me da mucha pena yo a ver he vivido todo el mes allí en Doja acaba el mundial te da mucha pena me pasa en todos los mundiales luego te pones a pensar yo como estoy loco por esto pues mira el día 19 empieza el sudamericano sub 20 en Colombia que mola mucho por cierto este Hendrix que ha fichado tu equipo que yo sé que eres del Madrid es un jugador impresionante oye ha marcado muchos goles ¿no? para tener pero cuántos años tiene y lleva no sé cuántos goles ese niño sí bueno lo que pasa es que muchos goles los ha metido en en Juvenil sí sí pero busca en mi canal hice yo un vídeo hace como un año de él hay unos goles que vas a flipar ¿hace un año? ¿lo hiciste ya? sí busca sí hace un año igual lo he visto y ni me acuerdo Julio porque yo soy muy fallo de tu canal lo he visto en Palmeiras en Juvenil del Palmeiras y es un espectáculo un auténtico espectáculo este chaval ¿qué es lo que mejor tiene? tiene gol ¿no? tiene gol tiene gol es muy potente físicamente arranca bien desde atrás puede jugar en dos posiciones arriba y luego tiene un talento macho o sea yo he visto meter goles desde el medio campo con las dos piernas con golpeos porque ya no solo son golpeos de potencia son golpeos de calidad con distintas posiciones del pie distintas sí o sea una barbaridad un jugador que yo creo que parece que es un chico tan joven pero yo creo que va para para gran estrella y ya te digo le veremos en el sudamericano sub 20 y aquí siempre de fútbol ahí tenemos la copa del rey ya ves la Champions que vaya a dos partidos Liverpool-Real Madrid que vamos a tener ya casi ni me he acordado de la Champions tío vente a Anfield vente a Anfield estuve mira yo solo he estado una vez en Anfield Julio y fue en el 4-0 en el 4-0 ese del Barça hombre yo del Madrid obviamente pues lo disfruté pero claro vi un ambiente increíble y a lo mejor a lo mejor sale a lo mejor sale lo de ir a lo mejor sale lo de ir vente vente yo voy a hacer el partido en Movistar así que te espero allí y tenemos allí pues allí nos vemos entonces Julio el vídeo era un poco enfocado a Messi contra Maradona era mi idea pero al final hemos hablado de todo porque es que el fútbol se puede hablar de tantas cosas claro claro nos cogemos uno en Dominos Piz allí en Liverpool la gente la gente ahora que ponga en los comentarios si es más de Maradona o de Messi pero al final hemos hablado un poquito de todo muchas gracias a Dominos que nos ha hecho aquí un poquito ser aquí nuestro patrocinador del mundial hemos empatado en los pronósticos hemos empatado pero yo creo que hemos estado bien hemos estado bien hemos estado bien pues nada Julio mucha suerte ahí con tu canal que te queda muy poquito para el millón si muy poquito muy poquito macho y la verdad que me hace mucha ilusión te lo decía antes de empezar claro para ti un millón yo soy Europa League de los malos pero bueno pero en lo que estás tú en el mundo de los periodistas es mucho te lo digo te lo digo bueno yo te veo tío y la verdad que veo como creces y me alegro un montón pues sabes que nos conocimos hace un montón de años mucho ya comiendo y me alegro mucho tío que triunfes como triunfas joder te vi en la tienda del Madrid eso es impresionante te vi con la tienda del Madrid en la tienda del Madrid ahí bueno Julio es que estuve en la tienda del Madrid estuve allí es que ahora estoy en la JD está ahí en todas las de España ahora tengo una colonia en Mercadona es que ahora mismo Maldini me alegro mucho tío estoy increíble me alegro sinceramente ya lo sabes que me conozco bueno chicos ir al canal de Mundo Maldini que os lo dejaré en la descripción que va a llegar al millón ayudarle ahí llegáis si podéis llegar hoy mejor y nada Julio seguimos hablando de fútbol un abrazo crack hasta luego chao chao Gracias por ver el video